Mi Padre amado, sé que se está haciendo tarde y ya tengo sueño, pero no puedo dormir sin antes pedir tu bendición, porque anhelo descansar en tus brazos. Padre, si tengo vida, es porque tú me la has dado. Si tengo hijos, es porque tú me los has regalado. Si hoy respiré, es porque tú me otorgaste el aire de este mundo, porque toda buena dádiva que tocó mi vida vino de tu mano. Y Padre, todo lo que soy, lo soy por tu gracia. Y esta noche te quiero agradecer por lo bueno que eres. Padre, esta noche solo puedo darte las gracias por todo lo que eres para mí, más que mi Dios. Eres mi amigo fiel, que nunca falla, que nunca traiciona y que tampoco me engaña. Padre, en ti siempre puedo confiar en cada momento de mi vida, tanto como en el día, como en la noche. Padre, solo tú mereces toda la honra y la gloria. Solo tú mereces mi corazón. Mi vida es tuya, Padre. Padre, esta oración la quiero hacer de agradecimiento, porque yo sé que cuando doy gracias, tú abres las ventanas del cielo. Padre, no vengo para dar gracias porque no tengo pruebas. Las pruebas me sobran, pero sé que es tu brazo poderoso quien me libra de las cosas con las cuales yo no puedo. Padre, mi confianza está en ti. Gracias porque tú me has permitido a que llegue sano a esta noche. Tú me has cuidado. Tú me bendices. No solo me guardaste a mí, sino también lo hiciste con toda mi familia, pues estamos en tu presencia esta noche. Padre, te pido que esta noche me cubras bajo tu protección y amor, bajo esa mirada tierna. Derrama de tu misericordia una vez más. Suple las necesidades que yo no puedo suplir. Dame sabiduría que yo no tengo, Padre. Ábreme puertas de bendición que sé que vienen de tu mano. Yo sé que tú velas por cada uno de tus hijos, Padre. Te agradezco por tener tanta misericordia y amor conmigo, por cubrirme con todo tu poder, por darme toda tu fortaleza de soportar los problemas del día. Tú, Padre, eres la causa de mi alegría. Y cuando estoy triste, tú eres mi consuelo. Desde que amanece hasta que termina el día, tú eres el único en quien puedo depositar todas mis lágrimas. Gracias, Padre, por permitirme vivir este día al lado tuyo, por darme esperanza de seguir adelante, por creer en mí y no dejar que me rinda ante los problemas de la vida. Tú eres el Padre que nunca falla, ni de día ni de noche. Y antes de dormir, estarás al lado mío cuidándome hasta que despierte en la mañana. Muchas gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén.